Hola, buenas noches. Estoy aquí en mi videoblog otra vez, la novena entrega creo. Hoy voy a dedicarlo a preguntas y respuestas, preguntas que habéis hecho en los comentarios a mis vídeos y voy a intentar contestar en la medida de lo posible a vuestras cuestiones. Empiezo por Jorge López, que es el último que me ha preguntado algo. Me ha preguntado sobre si es habitual o normal que se rompa la cuarta o tercera cuerda, las cuerdas graves del chelo, que las ha puesto hace poco y las han roto. Y en mi opinión, Jorge, esto no es nada normal. Normalmente las cuerdas de chelo duran más que las de violín, que tú dices que vienes del violín. Si rompe alguna con más facilidad, suele ser la primera también, como en el violín. Muy raro que rompa la cuarta cuerda, pero me ha pasado una o dos veces en mi vida y llevo tocando el chelo décadas. Entonces, ¿sospechas que puede ser por el calor? Pues no lo sé, porque normalmente con el calor se dilata la cuerda. Me extraña esto. Quizá me voy a columpiar, pero podría tener que ver con cómo colocas la cuerda, quizá. Digo que igual es una tontería lo que voy a decir, pero la manera de enroscar la cuerda es en este sentido, cuando estás apretando la clavija y no vaya a ser que estés haciendo el momento contrario y quizá por esto se pueda haber roto. No sé, quizá no lo has hecho, seguramente lo has hecho bien, pero es lo único que se me ocurre. O la otra posibilidad es que estén defectuosas de fábrica, con lo cual supongo que puedes poner una reclamación a la propia fábrica, más que a la tienda. Tienes que documentarte en la tienda cómo quejarte, digamos, o extender una queja a la fábrica de las cuerdas. Muy bien. Después, no es una pregunta en sí, pero tanto César Augusto Salazar como Nataniel González me hablan sobre la calidad del audio. Me felicitan por mis vídeos, por lo cual les agradezco mucho por verlos y me meten caña con la calidad del audio. Tienes toda la razón. Uno de los propósitos de este canal es realizar los vídeos con mi propio smartphone, con mi teléfono, un iPhone 5, que es un zombi móvil ahora mismo porque está a punto de cascar y está en proyecto cambiar el teléfono en poco tiempo. ¿Podría grabarme los vídeos más profesionalmente? Sí. No es mi propósito con estos vídeos porque lo que quiero transmitir es qué estoy haciendo en casa cada día con el cello, tanto en los vídeos un poco pedagógicos que subo como tocando pequeñas piezas o pequeños movimientos de bajo o de lo que sea. De vez en cuando me curro más un vídeo con amigos que sí saben de audio y sí saben de imagen y hacemos alguna pieza conjunta, como habréis podido ver. Y si no las habéis visto, pues explorad el canal y podréis verlas. En todo caso, tomo nota de vuestra sugerencia y muchas gracias por ver los vídeos. Pleiadiana Pleiades, que es una seguidora muy fiel y con comentarios encantadores, me preguntan, hace preguntas interesantes sobre la afinación. A ver, este es un tema peliagudo. Me preguntas que si es mejor, me preguntas, creo directamente, si 440 o 442. Yo te diría que no es mejor ni peor. Simplemente, 442 es la afinación a la que se afina habitualmente ahora mismo en Europa, en el mundo, diría yo. Es el pitch que se usa en la orquesta sinfónica. Para mi gusto es muy alto. Hay orquestas que ya están afinando 443 e incluso más allá. Es un poco una locura. En Europa, antiguamente, se afinaba 440 y lo del 442, hablo de memoria, no sé si se empezó a hacer en Estados Unidos o en Inglaterra y después cambió. La verdad es que es mucho mejor que documentarse en la Wikipedia o en Google. En todo caso, os dejo un poco así la idea para seguir explorando el tema. Bueno, sobre el 415. El 415 es una afinación, es una convención a la que se ha llegado la gente que toca instrumentos de época y hace recreaciones fieles a históricas de las partituras, siguiendo las fuentes más fidelinas. Porque había multitud de pitch y de afinaciones en la época. Entonces, muchas veces dependía, por ejemplo, del teclado que existiese en cada zona. En las iglesias de cada región europea. Entonces, había algunas en las que la afinación era 415, otras 440, otros 465, creo recordar, otros 300, no sé cuántos hercios. Bueno, hablo un poco de memoria y tengo buenos amigos musicólogos muy informados que me meterán caña con estas afirmaciones. Pero ellos saben mucho más que yo del tema. Lo mismo, te dejo un poco la idea y que te quede claro que en el fondo 415 es una especie de convención para que en los conciertos la gente que hace este tipo de versiones, pues no se vuelva loca si toca obras de diferentes regiones o incluso épocas y mantenga un pitch determinado todo el concierto. También me preguntan sobre si subir o bajar la afinación, por ejemplo, de 440 o 442 a 415, si es beneficioso o es malo. Beneficioso no es y malo yo diría que tampoco. Si se hace continuamente, pues no es bueno, claro. No es bueno sobre todo si es el mismo instrumento. Con lo cual, lo ideal es tener dos o más chelos. Yo tengo la suerte de tener un violonchelo montado a la manera como se tocaba probablemente en el barroco, un poco un chelo reconvertido y que podéis ver en algunos vídeos de mi canal. Y este violonchelo, ahora mismo, curiosamente, lo tengo afinado en 440 porque estamos tocando las siete palabras de Haydn y lo tocaremos próximamente, los próximos días. Y estoy estudiando en él y ensayando en 440, pero habitualmente lo tengo en 415 en esta afinación que te comentaba. César Augusto Salazar otra vez y más gente. Lo que pasa es que no han encontrado los comentarios, están un poco ya enterrados entre todos los vídeos. Pero bueno, daros por nombrados los que me hacíais este requerimiento. Me pide, me hace requerimientos sobre que haga un vídeo sobre la posición de pulgar, sobre todo para iniciarse, ¿no? Más o menos. Y prometo que el próximo vídeo que haga de mi serie tocando con los pulgares y los codos, de mi serie de vídeos un poco pedagógicos y del chelo, será sobre la posición de pulgar, intentando enfocarlo hacia la gente que empieza o no lleva mucho tiempo o está empezando con la posición del pulgar, ¿no? Que siempre, pues, tiene sus dificultades. Y bueno, ¿qué más? Ah, bueno, para ir terminando, una pregunta más. En un mensaje muy simpático, muy amable de Rodrigo Ávila, en mi vídeo sobre el que hice, en mi primer vídeo sobre estratos de orquesta, que prometo tendrá secuelas la temporada que viene, porque ahora en la orquesta hemos terminado la temporada, y necesito oxigenar un poquito de la orquesta, pero me pregunta que con qué horas de orquesta me he encontrado en mi vida más dificultad o que he disfrutado más. Bueno, esto es una pregunta que me daría pie a una tertulia. En todo caso, siendo sintético, te diría que la música contemporánea escrita hoy, no toda, pero alguna es la que tiene más dificultades, probablemente para un chelista, una orquesta, un músico de orquesta en general. Aunque hay muchísimas variaciones, ¿no? Hay compositores de hoy que escriben a la manera prácticamente de hace dos siglos. Y hay compositores muy experimentales, que a veces no sabes muy bien cómo hacer determinadas cosas, si bien es cierto que suelen determinar muy claramente en la leyenda de la partitura cómo hacer las cosas, pero a grandes rasgos la música de hoy siempre te pone en un nivel de exigencia muy alto. De épocas pretéritas a esta, bueno, yo diría que, aunque parezca que no, las sinfonías de Beethoven son muy difíciles, muy difíciles. Es una combinación entre delicadeza y brutalidad, de alguna manera, increíble. Y son cambios en estos estados muy repentinos, muy abruptos, que requieren de muchísimo estudio, de mucha concentración, mucha limpieza también. Al mismo tiempo que es música que se sufre un poco por su dificultad, quizás es de la que más disfruto, que más me llega al corazón, Beethoven en general, mis fetiches a nivel de compositores. Y, ¿qué más? Bueno, hay tanta música. Mahler, quizás, ¿no? Sinfonías de Mahler es la música que más he disfrutado en mi vida tocando. De Brahms, Mozart las óperas que he tocado, sinfonías alguna, quizás la 39, con Júpiter también. Con la Júpiter la he tocado demasiadas veces, quizás, también tengo que descansar un poco de ella. No sé, hay multitud de compositores. Bach no es lo que más tocamos en la orquesta, hace años quizás hacía más. Bach, me da igual dónde tocarlo, es lo que más disfruto. Solo en orquesta o en un grupo de época haciendo sus cantatas, sin duda es lo que más disfruto. Bueno, espero hacer más vídeos de preguntas y respuestas en mi videoblog. Iré recopilando y siento si se me escapa alguna pregunta. Intentaré hacerlo periódicamente para teneros un poco al tanto. Y si no he contestado bien a las preguntas, pues lo siento en el alma. Y espero por lo menos haberos guiado un poco a cómo investigar. Y nada más. Que tengáis una buena noche y dulces sueños. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Chao.